Y ahora les vamos a presentar a través de Rodolfo, quien nos va a enseñar cómo ir haciendo un control de sus ingresos y de sus egresos. Si usted no tiene el cuadernillo para hacerlo, él nos va a explicar cómo usted, de una manera fácil y rápida, a través de una hoja con un lápiz o colores, usted puede registrar estos ingresos y egresos. Roberto López, diseñador gráfico y colaborador del programa de educación financiera promovido por Promifin, nos brinda recomendaciones que nos pueden servir para diseñar nuestra propia hoja de registro de ingresos y egresos. Bueno, tenemos aquí, ¿verdad?, estos insumos. Lo dibujamos en la parte de insumos. El dinero, yo ya les he elaborado, ¿verdad?, el dinero, ¿verdad?, lo podemos hacer acá, ¿verdad?, una bolsita. El dinero, que es fácil, ¿verdad?, solamente es hacer... Entonces teníamos, ¿verdad?, nuestros insumos para nuestra producción. Bueno, vamos a rellenar lo que son el total de gastos y los totales de ingresos. Aquí podemos representar una bolsita de dinero. Yo he elaborado, ¿verdad?, unos bocetos con bolsitas de dinero. Aquí tenemos, pero para que ustedes aprendan a hacerlo es fácil. Solamente es agarrar un óvalo, ¿verdad?, agarrar, pasar dos, tres líneas y luego hacer una especie de líneas, ¿verdad?, que simbolicen cómo es que están dobladas, ¿verdad? Solamente le ponemos alguna sombra y luego le ponemos el signo de dinero. Y ya tenemos nuestra bolsita, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos bocetos que nos pueden ayudar para total gasto, total ingreso. Luego les hablaba de los billetes. Aquí ya tengo algo a color, ¿verdad?, tengo un boceto, tengo algo a color. Y simplemente es imaginarse una hoja de papel, la cual estamos agarrando y manipulando. Y le ponemos un óvalo y le ponemos unos cuadritos para que representen billetes. Con esa imagen nosotros podemos decirle de que ahí tenemos un billete, un dinero. Y aquí tenemos para la casilla de ingresos de negocio e inversión. En este caso lo más importante son ejemplos como venta, un negocio personal. Y hemos elaborado, ¿verdad?, un bocetito ya previamente para que ustedes se den una idea. Esto es fácil, ¿verdad? Vamos a hacer una carita rápida para que ustedes tengan una idea de cómo elaborarla. Entonces, la carita rápida simplemente es... Entonces, la carita rápida es fácil, ¿verdad? Solamente agarramos un óvalo, ¿verdad? Trazamos dos pelotitas, que es donde van a quedar las orejitas. Dos pelotitas más, ¿verdad? Una medio sed y una sonrisa. Entonces, aquí podemos nosotros representar a una persona, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer de él un varón. Entonces, le vamos a poner bigotito, ¿verdad? Le vamos a poner un poquito de cabello. Y si queremos, le ponemos un sombrero. Para el sombrero es fácil porque solamente agarramos una especie de óvalo y le ponemos la parte de arriba del sombrero. Y tenemos ya nuestra ilustración. Podemos utilizar incluso lápiz de colores, ¿verdad? Esto yo he recogido tantos lápices de colores que tengo. Y podemos darle color para que se vea más atractivo, ¿verdad? El diseñar una hoja con gráfico como la que nos muestra Roberto puede ser una razón adicional para motivarnos a dar el primer paso en las buenas prácticas financieras. Lo más importante de esto, para concluir, es que no importa qué técnicas o qué manualidades o qué estrategias utilicemos o qué recursos tengamos para poder hacer nuestras gráficas. Lo más importante es que podamos representar en cada una de estas casillas las actividades que realizamos semanalmente. Y podemos recurrir a todo lo que se nos imagine, todo lo que se nos disponga, pero aquí está el punto principal. Recordar, representar y anotar todo lo que se necesita para llevar nuestros controles de gastos e ingresos. Ligia Tenorio, coordinadora del taller de educación financiera impartida nicaragüenses de distintos sectores, nos hablará de cómo debemos llenar la hoja de ingresos y egresos. Una de las dificultades que nosotros los nicaragüenses tenemos, que las personas tenemos, es que muchas veces no llevamos el registro de nuestros ingresos y de nuestros gastos diarios. Y eso es algo muy importante, que nosotros empecemos a registrar cada día lo que vamos gastando y de dónde nos entra ese dinero que nosotros gastamos. Pero, ¿cuáles son los gastos necesarios e innecesarios? Ligia nos detalla este dato para poder cumplir con nuestra meta de ahorro. Una de las formas fáciles para hacerlo es que anotemos primeramente en una hojita en el día. Por ejemplo, el día lunes, el día de hoy, ¿qué fue el gasto que yo realicé? El gasto que yo realicé, bueno, me fui al mercado, hice las compras de la quincena, entonces las compras de la comida y ya lo anoto en este papel. Igualmente así voy durante toda la semana. Después, podemos llenarlo en un formatito como el que tenemos aquí, ¿verdad? Donde dice dos días diarios, de lunes a domingo, los gastos que voy a ir haciendo. En la semana pasada, por ejemplo, ¿cuáles fueron mis gastos? Del día lunes 17 yo gasté 2.500 pesos en la provisión, todo lo que es comida, todo lo que tiene que ver con el aseo personal, el aseo de la casa, y lo anoto aquí en esta casilla. El día martes, ¿cuáles fueron mis gastos? Bueno, gastos 500 pesos en combustible, que es lo que yo le he hecho a mi vehículo para toda la semana movilizarme y hacer todas mis gestiones de trabajo y de la casa. Luego, el día domingo, yo gasté 580 pesos en comida fuera de casa. Llegaron de visita mi hijo, mi nuera, mis nietas, y entonces, como toda abuela manofloja, ¿verdad?, yo vine y los invité a almorzar fuera de casa y yo anoto aquí en este formatito lo que gasté, que fueron 580 pesos. Entonces, esto lo anoto en lo que dice gastos no necesarios. También es otra cosa importante, que nosotros llevemos un registro de todos los gastos necesarios. ¿Cuáles son esos gastos necesarios? Todo lo que tiene que ver con alimentación, mantenimiento de la casa, pago de servicios públicos y los gastos no necesarios. Ah, bueno, educación y salud son gastos necesarios. Y gastos no necesarios son todos aquellos que no caben ahí. Por ejemplo, comida fuera de casa, celebración de cumpleaños, regalos que hagamos, las saliditas ahí, ¿verdad?, para los que se echan sus trayectos técnicos. O la gente que fuma, por ejemplo, esos son gastos no necesarios. Entonces, podemos dividirlos en gastos necesarios, gastos no necesarios. ¿Por qué razón? Porque al final del mes yo voy a ver en qué gastos que no son necesarios estoy incurriendo y se me está yendo mucho dinero para poder ahorrar y decir, bueno, como esto he gastado demasiado en cigarrillo o en comida fuera de casa, por ejemplo. Entonces, yo digo, bueno, esto lo voy a reducir porque son gastos no necesarios para poder ahorrar, ¿verdad?, y tener un dinero, ir creándome un fondo de emergencia. Entonces, es importante llevar gastos necesarios y gastos no necesarios. Entonces, volviendo al registro mío, el día domingo pasado, el día 23, yo gasté 580 pesos en comida fuera de casa. Entonces, esto yo lo voy a registrar aquí en los gastos no necesarios, ¿verdad?, porque son comiditas fuera que yo invité a mi familia. Generalmente nos preguntamos si estamos gastando más de lo que ganamos. A través de esta hoja de registro se nos facilitará determinarlo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Hago una suma total de los gastos que yo he realizado en esta semana. Entonces, tengo 2.500 en todo lo que es la casa, 500 en lo que es combustible, transporte, y los 580 de la salida comida fuera. Esto me hace un total de 3.580 Córdoba en esta semana en gastos. Ahora veamos, en ingresos, ¿qué ingresos obtuve? El día miércoles yo tuve un ingreso por un trabajo realizado, un salario, yo tuve un ingreso de 7.350 Córdoba. Entonces, ya tengo lo que yo gasté y tengo el dinero que me ingresó. ¿Qué es lo que voy a hacer al final de esta semana? Bueno, yo a mis ingresos, que fueron 7.350, yo le voy a restar los gastos que hice, que fueron 3.580 y eso me va a dar un resultado y me va a decir, si yo estoy ahorrando o estoy gastando más de lo debido. Entonces, a ver, restemos, 7.350 menos 3.580 Córdoba, que es lo que yo gasté. Y esto me da un saldo de 3.770 a mi favor. Esos son mi gasto. Entonces, ¿qué puedo ver yo aquí? En los gastos no necesarios hice un gasto de 580 en esta semana, que a lo mejor me lo hubiera podido ahorrar si yo compro, ¿verdad? El pollito y compro el arrocito y lo hago en mi casa y me sale más barato. ¿Ya? Y me sale más barato. Entonces, esto me indica este registro. ¿Qué gastos estoy haciendo y en cuáles yo puedo reducir? Impacto microfinanciero. Un programa hecho a la medida de lo que usted necesita saber sobre su dinero e inversión. Hablemos con seguridad y confianza sobre las microfinanzas y cómo sacar provecho para su negocio. Somos gente de valor y progreso.